Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián. Soy un electricista que trabaja en el área de Nueva York, específicamente en la ciudad de Nueva York, y les quería mostrar mi set de herramientas, el que yo uso a diario en mi trabajo. Estas son mis herramientas de mano, y este set, la verdad, ha sido después de usar muchas herramientas, de tratar diferentes herramientas, este es lo que más me resulta conveniente a mí. Este es el cinturón de Klein. Este cinturón no vale mucho, vale como 5 o 10 dólares en Amazon. Si les gusta, déjenme saber si les gusta este video para hacerles un video individual de cada uno de estos. Este de aquí es mi Service Pouch de Klein, al igual, y la manera que yo lo uso es de la siguiente manera. Usualmente, coloco mis herramientas, todo lo que son mis herramientas, todo en la izquierda, porque en la mano derecha coloco mi drill y todo eso. Entonces, las herramientas que yo uso, las herramientas que cargo en este pouch, son estos playos de Nipex, que si eres un buen electricista, o llevas bastante tiempo en el área de electricidad, sabes que unos buenos playos, sabes que son unos buenos playos cuando se abren así de fácil. Ni siquiera tienes que hacer esfuerzo, me gustan mucho esos playos, me parece que son un poco caros, estos, cuestan como 60 dólares, pero pagas, pagas por la calidad, y en cuestión de calidad no me quejo de estos playos. Estos de aquí son unos strippers o unos peladores de cable. Estos de aquí me encantan. Tienen para pelar diferentes tamaños de cables y también para poder unir la cablería. Y lo que más me gusta de esto, especialmente lo que me gusta de esta herramienta, es la capacidad que tiene de cortar VX. De este voy a hacer un video, definitivamente se lo merece. Cada vez que pones un VX aquí, lo corta como si cortaras papel. Por supuesto, marcador, para leibolear todas las cosas, que siempre tenemos que leibolearlas, para ponerle su respectivo nombre. Lápiz, para rayar en cualquier pared, en el piso. Tijeras. Usualmente uso las tijeras para cortar algún metal, o cortar algún zip tie, o amarraderas de plástico. Para eso lo que uso está aquí. Me gustaría que Nipex tuviera unas, pero no las tiene, entonces uso unas Milwaukee. Un flat, obviamente. Tengo un flat más grande. Tengo una maleta también más grande de herramientas, que eso me gustaría compartir con ustedes. Este es un flat como solo para sacar cosas, para quitar cositas. También lo uso para golpear a veces, pero tengo un flat, un plano que es específicamente para golpear. Y, por último, por último, este amiguito de aquí. Este amiguito de aquí es de Milwaukee. Es un Baby Channelock, como se le conoce en inglés, o sería un Bebé Pico del Oro. Este de aquí me gusta mucho, es conveniente. Con este de aquí puedes agarrar cualquier cosa, mientras tratas de atarlo o quitarlo. Y al ser pequeño, lo puedes llevar ahí. Y no molesta. Entonces, este es mi setup de día a día, trabajando como electricista. Actualmente tengo un año y medio en el field de trabajar en la electricidad. Voy a estarles compartiendo cómo es que llegué a la electricidad, todo el camino que tuve en la construcción, para darme cuenta que me gustaba la electricidad, mi experiencia con diferentes herramientas, videos sobre el trabajo. Entonces, si les gusta este video, déjenme en los comentarios. Igual, igual, me gusta siempre mirar los comentarios y ver lo que la gente recomienda.